Jesús es mi refugio En toda tempestad Y es la roca firme De la eternidad El viento no me mueve Ni me arrebatará Jesús es mi refugio Jesús es mi refugio Nada me faltará Las turbulentas olas Se arrojan sobre mí Y las oscuras noches Me empiezan a cubrir Mi barca navegando Llegando al puerto va Jesús es mi piloto Jesús es mi piloto Nada me pasará Jesús es el amigo Que da tranquilidad Y es la medicina De toda enfermedad No temeré la lucha Porque Él me guardará Jesús es el amigo Jesús es el amigo De la humanidad Jesús está llamando Él es el capitán Si tú eres su soldado Prepárate hoy también Él llama a la batalla Acude a defender Es Cristo quien te llama Es Cristo quien te llama Su voz te dice ven Es Cristo quien te llama Es Cristo quien te llama Su voz te dice ven Su voz te dice ven Gracias por ver el video.